Sábado 13 de enero, el reloj en El Salvador marcaba las 11 de la mañana con 35 minutos, cuando de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, el suelo vibró tanto que sacudió toda la cadena volcánica a lo largo del territorio nacional. Bastaron 45 segundos para dejar muerte y destrucción en el pulgarcito de América. Lo que se observaba eran imágenes de desesperación, impotencia y mucho dolor. Uno de los lugares más afectados fue la colonia Las Colinas en Santa Tecla La Libertad, donde más de un centenar de viviendas quedaron soterradas cuando se desprendió una porción de la cordillera del Bálsamo. Con un terremoto de magnitud 7.7 grados, la energía que liberó fue la equivalente a 360 bombas atómicas, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El epicentro del sismo fue localizado a 18 kilómetros de la costa de Usulután, a una profundidad de 60 kilómetros e impactó a 11 de los 14 departamentos de El Salvador. Todo poderoso, diríganos. Así vamos a bajar. Lo mismo aquí, por favor. Despacio, despacio. Despacio y de ahí vamos a inserir. Ey, lo mágico es ustedes, Ibe. Vaya, vamos a retirar todo aquí. Cuartan, porque hay cable. Hay cable, puede ser. Dale despacio, espérate, que tenemos que ir los obviéticos. Sí, apártense de ahí. ¿Qué vamos a esperar? ¿En serio? Vayan, vayan y parálos. ¿Qué vamos a arreglar? 21 años han pasado ya de aquel fatídico sábado 13 de enero. Dicho terremoto dejó en el país más de 90.000 viviendas dañadas y cerca de 700 muertos. Hoy por hoy es latente la preocupación por la amenaza de terremotos debido a la ubicación geográfica de El Salvador. Para Noti9, informó Esteban Santos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!